Hola mi querido Pisces, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a tener la lectura para ti para la primera semana del mes de mayo. Vamos a ver cómo van a estar tus energías. Y recuerda Pisces que la lectura es de forma general no es para nadie en específico. Puede que te resuene, puede que no. Pero si te gusta y te resuena, le puedes dar like, dedito arriba, lo puedes compartir con tus amistades, me puedes dejar tus comentarios. Recuerda si eres nueva o nuevo en el canal o estás viendo la lectura para ver el signo de tu persona especial, pues bienvenida, bienvenido. Y si te gusta la lectura y no te quieres perder la próxima, todo lo que tienes que hacer es activar la campanita acá abajo. Y así te van a llegar mis próximos videos que son de forma semanal y gratuitas. Pisces, así que recuerda si no te resuena, pues ve a ver tu sol, luna o ascendente, Venus, para que quizás veas ahí el mensaje para ti. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Dice que puede amar sin miedo. Pisces, abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas. Ok, me parece muy bien. Y aquí abajo dice que romanticismo. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos. Ok, bueno, aquí mi querido Pisces, si estamos en soltería, parece que vas a estar un poco querindonga, querindongo. Y siento que aquí podrías estar conociendo a alguien muy especial. ¿Dónde te vas a poder relajar y ofrecer ese corazón? Pero te puedo decir que si tú, 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 tú eres una persona muy de cuando tú entregas el corazón, la entregas de corazón y valga la redundancia, ¿ok? Eso podría ser que siento que podría venir una etapa muy bonita para ti. Y si estás listo, te sientes listo para el amor, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, mucho amor, aquí veo mucho amor, energía, mucho, mucha energía. Y como digo yo, querindonga, romanticón, así como que bien. Siento, fíjate, tu primera persona, tu primera carta, tu primera energía es de los signos de fuego. Ok, aquí tengo un rey de bastos. Aquí tengo una persona que puede estar llegando a tu vida, que es alguien muy apasionada. Es una persona que, si está en tu entorno o ya está en tu vida, siento que es alguien que te gusta mucho. Es alguien que te hace muy feliz. Es alguien que es muy apasionado. Tiene unas características que le gusta lucir bien, que le gusta... Es alguien que impresiona cuando llega. Y te puedo decir que es alguien muy motivado. Es una persona con mucho entusiasmo, una persona que le gusta hacer chiste, que donde quiera que llega cae bien. Ok, y que podría ser esta la persona que puede estar llegando a tu vida. Y siento que si esta persona está ahí, es alguien que realmente tú... Va a ser un complemento difícil porque es agua con fuego. ¿Qué hizo? Siento que el agua va a apagar el fuego. Pero siento que de alguna manera va a haber algo ahí entre tú y esta persona. Y tómalo como te resuene porque fíjate que siento acá con la carta de la templanza. Dice que viene una semana para ti de balance. Viene una semana de logros. Viene una semana de armonía. Viene una semana donde tú te vas a sentir en control de la situación. En control de tu vida, mi querido pececito. Siento que como que van a estar resurgiendo cosas. Siento que todo va a estar como que fluyendo nuevamente. Aquí tengo una reina de copas que puedes ser tú. Y aquí esta reina de copas me habla de alguien muy dulce. Alguien muy sensual, muy romántico. Alguien muy afectuoso. Una persona muy protectora de su pareja. Siento que es alguien bastante leal. Y una persona que cuida mucho de lo que viene siendo la familia. Así que tienes ahí cáncer, escorpio, piscis. Y aquí fíjate, aquí veo una oferta de un caballero de copas. Y si tienes una oferta de un caballero de copas, podría ser tú, piscis, quien estés haciendo esa propuesta romántica. Pero aquí siento una propuesta romántica. Yo te podría decir a otro nivel algo mágico. Si eres tú quien vas a hacer esa proposición esta semana, te vas a lucir. Siento que te vas a lucir. Siento que vas a buscar todos los detalles. Vas a buscar el momento ideal, el lugar ideal. Todo va a caer, va a ser como casi perfecto, mágico. Esa proposición, mi querido pececito. Así que siento amor en el aire. Amor, amor para ti. Vamos a ver acá. Fíjate que aquí me está diciendo que probablemente este pececito tenga más de una opción en materia de amor. Y siento como que está quizás un poquito indeciso en que sí o sí no. Pero fíjate que aquí tengo esta, este sota de bastos. Y este sota de bastos, podríamos estar hablando en este caso de una persona, yo te podría decir, quizás más joven que tú. Alguien que quizás para ti es alguien como, quizás inmaduro. Pero siento que es alguien que te hace reír, es alguien muy alegre, una persona muy creativa. Y que de alguna manera tú ves una posibilidad en una relación con esta persona. Aquí me sale Tauro Virgo Capricornio y me dice que estás como que un poquito indeciso. Aquí también me sale la indecisión en este siete de copas. Como que tienes opciones y está como que difícil la decisión para ti. Pero siento que fíjate que esta semana para ti va a ser una semana de decisiones. Esta semana para ti va a ser importante. Y siento que te vas a estar comprometiendo finalmente. Vas a hacer tu decisión y siento que finalmente vas a comprometerte contigo mismo a que es lo que tú quieres. Así que vamos a ver un poquito más. Siento acá, fíjate, aquí tengo un as de espadas. Tengo el as de espadas que me está diciendo que cualquiera que sea tu decisión, Pisis, va a ser la decisión correcta. Vas a tener la claridad mental, vas a tener el control, vas a tener la guía para tomar esa decisión. Es como que va a ser a conciencia, una decisión a conciencia. Y va a ser algo como que va a ser la decisión correcta en este caso. Aquí en este 7 de basto me está diciendo a mí, me dice que esta carta dice que podrías tú haber tenido parejas recientes. Siento como que has estado bastante inestable. Podrías estar inestable. Siento que de alguna manera podrías haber estado en una relación donde tú sientes que tu persona especial estuvo ahí por interés. Por algo que tú que podías obtener a través de ti, siento que fue alguien como que se aprovechó, por así decir, de la relación. Y siento que de alguna manera a ti te tocó como que tomarte tu tiempo para tomar esta decisión. Si sí o si no, por quién me decido. Pero finalmente esto va a estar llegando a su final y vas a poder decidirte, mi querido pececito. Aquí tienes una, siento aquí que podrías tener también acá a alguien de los signos de Tauro Virgo Capricornio. Esta persona, fíjate que te está ofreciendo una relación de pareja estable, te está ofreciendo algo serio, te está ofreciendo algo sólido. Es alguien que es bastante, es una persona muy organizada, una persona muy planificada. Es alguien que es una persona confiable. Y yo te puedo decir que te tiene mucha paciencia y que es alguien muy, muy trabajador. Es alguien que trabaja por lo que quiere, muy enfocado en el trabajo. Quizás no, quizás tenga hasta ese, quizás ese sea su defecto en este caso, mi querido pececito. Pero es que vas a tener una semana de pasión. Vas a tener una semana de mucha vitalidad, de mucha energía. Yo siento que, fíjate, con este haz de basto me dice que podría venir a tu vida un nuevo proyecto. Y este nuevo proyecto es algo que te va a dar mucha motivación. Siento que viene algo, una idea. Siento que viene algo que tú vas a estar concretando. Algo que te va a hacer muy feliz. Algo sólido económicamente hablando. Pero te va a dar mucha, mucha motivación. Siento una energía increíble aquí. Siento mucha, mucha pasión. Siento que vas a estar como que vas a volver a ser tú. Vas a volver a sentir todas esas ganas de amar, esas ganas de vivir, esas ganas de hacer cosas diferentes. Mi querido pececito. Así que tómalo como te resuene. Si estás en pareja, podrías estar como que retomando el control de la relación. Podría resurgir esa pasión entre tú y tu persona especial. Y siento que de alguna manera podrías haberte estado un poco ocupado, ocupada en otras cosas. Y quizás no le estabas dando la atención a tu pareja. Pero siento que de alguna manera viene una semana intensa en materia de amor. Y podrían ustedes estarse dando esa escapadita por ahí. Mi querido pececito para vivir de esa pasión bella. Vamos a ver quién salió por ahí. Wow, wow. Espérate, vamos a ver quién salió aquí. Vamos a sacar. Vamos a ver, vamos a volver a sacar. Vamos a ver, mi querido Pisces. Vamos a ver, vamos a acercar una confirmación acá. Y dice que vas a estar muy entusiasta, muy optimista, muy creativo. Dice que vienen cosas, vienen oportunidades, nuevas oportunidades muy excitantes a tu vida. Mira, mi querido pececito, que te van a dejar a ti usar y como que le van a dar como rienda suelta a tu creatividad. Dice que son cosas que van a hacer que tú hagasla. Es como que vas a estar haciendo algo con pasión, algo que realmente te gusta, algo que te lo vas a disfrutar. Así que dice que viene un nuevo comienzo, mi querido pececito. Así que ahí lo tienes para ti. Te voy a dar un consejito del pequeño oráculo de los ángeles de la guarda para ti. Consejito que salió solo. Fíjate que Pisces estás eufórico y dice aquí, autocrítica Pisces. Los ángeles te pedimos expresamente que seas más compasivo contigo mismo, Pisces. Date cuenta de esos momentos en los que tienes pensamientos críticos sobre ti mismo e intentas cambiar esos pensamientos negativos por otros positivos y cariñosos. Eres un maravilloso ser de luz, incluso si a veces piensas que eres todo menos perfecto. Acuérdate de que Dios y la divina perfección existen en todas las cosas. Boom. Ahí tienes mi querido Pisces para ti. Viene una semana muy bonita para mis Pisces. ¿Y qué más te puedo decir yo que no te han dicho las cartas? Te puedo decir que si te gustó, recuerda dedito arriba, comparte, anote, la quedes. Activa la campanita si eres nuevo o no. Déjame tus comentarios Pisces. Y yo como siempre te envío todas mis mejores vibras para ti. Te envío todas, todas, todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.